A lo largo de mi vida os he ido contando los diferentes métodos que tenía yo para conquistar a las mujeres. Primero, en el que utilizo mis técnicas infalibles para ligar. ¿Te has enterado ya? Hay un virus zombie que se está extendiendo por todo el mundo. Y la única manera de preservar la humanidad es perpetuar la especie. Tenemos que empezar ya, porque si no la humanidad se nos va, ¿eh? ¿Entiendes? Segundo, en las que intento hacer ver a una chica que no estar conmigo es claramente un error. Borja, que no. Que entre tú y yo ya no hay nada que hacer. Hombre, a mí se me ocurren un par de cositas. Y tercero, en el que una chica cae rendida ante los encantos de Borja Pérez. Borja, no puedo esperar más. Vamos a tu casa, que lo vamos a pasar genial. Hombre, si tú lo dices, yo no te voy a decir que no. Lo único, si me puedes dar los 60 euros por adelantado... Pero esta vez os voy a contar un tipo de historia que nunca he contado. En la que encuentro el amor verdadero. Pero antes de llegar aquí, hay muchas cosas que contar. Mi padre, Borja, que me ha dicho que viene mañana. Bueno, normal. Si te casas en dos meses, pues querrá venir a darte la enhorabuena. Digo yo, claro. Que no, que no. Que es que él no sabe nada de nada. ¿Cómo nada de nada? Pues que no sabe que a mí me gustan las chicas. Joder con la Sara. Que no le ha dicho nada a su padre del Brock Van Montaigne que tiene aquí montado. Y luego el mentiroso soy yo. Pues eso suena que ha oído algo y viene a ver qué está pasando, ¿eh? Que no, Borja, que no. Si él se tira viajando todo el día. Lo único que tiene mala rodilla y quiere venir aquí a que le atienda a su médico de toda la vida. Pues vas a tener que decírselo. Yo había pensado a ver si me podías hacer el favor de contárselo tú. Ya oigo, al típico listo viéndola se está diciendo, ojo a la enmarronada en la que se va a meter el Borja. Ojo a la enmarronada en la que se va a meter el Borja. Pues sí, sí, joder, sí. Y esta vez sin buscarlo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Pues he hecho una puta mierda. Tengo la rodilla bien jodida y estoy de una mala hostia. Vale, vale. Pero seguro que si le empieza a hablar Sara se calma. Además, llego y mi hija no para de darme malas noticias. Papá, no empieces. ¿Ah, que no empiece? Mira que le digo, vete a vivir a Bilbao, que Vasaurus es mi pequeño. Pues nada, luego le digo, búscate un compañero de piso para que comparta gastos. No, todo al revés. A ver, ¿qué? ¿Cuál va a ser la próxima? Vete, Borja. Vete de ahí que huela liada. Yo casi que me voy yendo que tengo medio liada y... Escuérdate, Borja. Yo voy a bajar un momentito a hacer la compra, ¿vale? Y si eso, pues te quedas aquí con mi padre y le vas poniendo al día. Vamos, que le vas contando algo. 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 Sí. La encerrona, padre, Borja. A ver, que tampoco es encerrona. También puedo hacer que se entere él solito sin que yo le diga nada. Como decía Mardacascos, ante situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Doscientos de estos he pegado por todo Basauri. ¡Ojo a la empapelada padre! ¿Qué? ¿Cómo ha visto el pueblo? ¿No ha notado nada diferente? No sé, ¿algún cambio o algo? Si ni siquiera he salido de casa. ¿Cómo? Tal y como tengo la rodilla, mira, mejor me quedo en casa viendo la tele. Y el último día, cojo un taxi y directo al aeropuerto. Borja, todo esto no funciona. Tienes que decirse a la sala directamente. O no va a volver a confiar en ti, ¿eh? Vale, sí. Se lo cuento, se lo cuento. Pero por si acaso me acojo una última hora, el truquín de la llamada. ¿Te le vas a abrir? Sí. Enrique, yo quería comentarle una cosilla. Claro, dime, Borja. Pues ya sabe que a veces llega una persona del pasado y aunque sabes que no puedes, pues... como que te enamoras de ella y... Sí, ya lo sabía, Borja. Y yo también quiero decirte una cosa. ¿Cómo? Hijo, ¿no crees que ya va siendo hora de que dejes de ser un pagafantas? ¿Qué? ¿Qué? Sí, está claro que te gusta mi hija. Pero me da pena ver cómo vas detrás de ella. A ver, yo es que... Enrique... No sigas, Borja. Y a mi hija le gustan las chicas. Siento tener que decírtelo, pero salta a la vista que es lesbiana. Vamos, que no pasa nada, ¿eh? Joder, pues de puta madre y ya está. No, Joseba, no está. El único problema es Basauri, que es un pueblo pequeño, de paletos. A la mínima la gente se pone a criticar y a cotillar como imbéciles. Mira, empieza el informativo de Telebasauri. Ya, pero que si es repetido mejor no... Pero ¿cómo va a ser repetido si es el informativo? Informamos que en la localidad de Basauri se va a producir la primera boda gay de su historia. El enlace será entre Sara Cozar y Noemí González y se producirá el día 22 de agosto. ¿Pero qué cojones es esto? Te lo dije, ¡un pueblo de paletos! Esto es el típico amargao que por hacerse el gracioso ha filtrado la información. Desde luego, ¡qué poco discreta es la gente! ¡Buitres, paletos! Una celebración que parece que se va a convertir en todo un acontecimiento dada la publicidad que se está dando. ¿Qué le has liado, Borja? ¿Qué le has liado? ¿Qué no sabes en qué follo me has metido? ¿Qué está ahí en la cocina hablando por el móvil como un loco? Pero a ver, Sara, ¿tú querías que tu padre se enterase de lo de la boda? Pues ya está, ya lo sabe, ¿no? No, sin enterarse se ha enterado. Mi padre y medio Basauri. Pues no sé qué problema hay, la verdad. Es que aquí sacamos las cosas de quicio de una manera que... He adelantado la boda. ¿Qué? Sí. Esta misma mañana he ido a hablar con el alcalde y está todo cerrado. ¿Adelantar la boda? A ver, Enrique, vamos a tranquilizarnos. ¿Tranquilizarnos? Sí. No, no, mira, Borja, que la gente es muy cotilla con estas cosas. ¿Qué es mejor que se hable del tema cinco días que no tres meses? ¿Cómo que cinco días? Sí, tío. ¿En cinco días se casan? Y claro, Noelia ha podido pillar el billete para llegar el sábado a la boda, pero los ensayos son el jueves. ¿Sí? Pues ya me dirás tú, porque sin ensayos lo mejor es que no hagáis la boda, ¿eh? Porque estas cosas os hacen bien o no se hacen, Sara, la verdad. No, no, Borja, sí, ensayos va a haber. Solo necesito un sustituto para que haga el papel de Noelia. Sí, pero ponte tú a buscar a última hora sustitutos, ¿no? Sara, no... Bueno, yo había pensado ensayar mi boda contigo. No, no, no y no, Borja. No te castigues más, ¿eh? Borja, por favor. ¡Claro, mujer! Además, tranquila que ya hablo yo con el alcalde. ¿En serio? Sí, para preparar todo el tema de los ensayos, que tú andarás liada. Pero entonces, para aclararnos, lo del jueves es un ensayo. No, 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 de ensayos nada. Es boda. Pero si me dijo Sara que hasta el sábado no podía venir Noelia. Ya, don Luis, lo que pasa es que la boda no va a ser con Noelia. A ver, a ver, ¿cómo que no es con Noelia? ¿Entonces con quién es? ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? Pues muy sencillo, Joseba. Decidir mi futuro. Porque una boda es una boda, ¿no? Pues ya está. Bueno, pues ya hablaré con Sara para decirle que me doy por enterado de todo esto. No, no hace falta que le diga nada. Porque con el tema de la ruptura con Noelia y todo eso, pues ella está un poco triste. Pero ¿no es un poco raro casarse un jueves? Sí, es que no queremos darle mucha importancia a la boda. La verdad, queremos algo más sencillito. Por eso, si nos ve vestido de calle, pues no se preocupe, ¿eh? Usted traiga los papeles de la boda, eso sí, ¿eh? Lo de firmar y eso, tráigalo. A ver, a ver, que ya estoy yendo al típico listo diciendo. Vaya cabrón el Borja. La putada que le va a hacer a la pobre Sara. Vaya cabrón el Borja. La putada que le va a hacer a la pobre Sara. Pues de putada nada, ¿eh? Que simplemente le estoy ayudando a dar el paso que tanto miedo le da. Borja, ¿no te das cuenta? Que con mentiras no vas a conseguir nada. Lo único que estás haciendo es traicionar a la chavala, joder. Vale, pues ¿qué hago? Dime, dime a ver qué hago. Díselo. ¿Cómo? Lo que sientes por ella, Borja. Sin truco ni mentiras. Díselo, Borja. Bueno, ya está el Josebas con uno de sus sirocos. Borja, díselo. Y dale. Borjita, díselo. Borja, díselo. Hijo, díselo. Díselo, joder, díselo. Se lo tienes que decir, Borja. Es importante. Mira, hay alguien que en cuanto se ha enterado ha venido desde muy lejos. ¿Alguien? ¿Cómo que alguien? Pero Verónica, ¿qué haces aquí? ¿Tú no estabas en Punta Cana? Sí, Borja, pero pensé que tenía que venir. No me iba a quedar tranquila sin decirte lo que pienso sobre todo esto. Sí, ya lo sé. Que sea sincero y que se lo diga. No, no, no se lo digas. ¿Qué? ¿Qué? Mira, Borja, yo creo que ya es hora de que reconozcas la verdad. ¿Cómo la verdad? Desde que estuvimos en Punta Cana lo noté. Pero no te quise decir nada. ¿El qué? Nuria. ¡Nuria! Por favor, por favor, qué chorrada. Borja, desde que lo dejaste con Nuria llevas años intentando olvidarla. Primero conmigo, luego con Sara. A ver, Verónica, no es eso. Borja, Sara solo ha sido un intento de olvidar a tu novia de verdad. Tienes que hablar con Nuria. Tienes que decirle lo que sientes. Bueno, Borja, ahora que lo dice, igual algo de razón sí que tiene. Díselo a Nuria, hijo. Díselo. Primero que se lo diga a Sara, luego a Nuria. Joder, estoy hasta las narices de tanto consejito. Eso es lo que os digo. Borja, escúchame. No, escúchame vosotros a mí. Sé que con Sara voy a olvidar a Nuria. Así que lo siento mucho, pero tengo prisa. Tengo que casarme. Solo os pido que no lo estropéis, ¿eh? Y antes de que aparezca el típico listo diciendo algo, tengo un mensajín para él. Borja, no hacía falta que vinieras así vestido. Lo primero que he cogido por casa. ¿Estás bien? Tranquilo, esto es solo un ensayo. No sirve para nada. Ya, ya lo sé, pero es que... Bien, comenzamos con el acto. Estamos aquí por la unión matrimonial de Sara Cózar... Bueno, ya, ya, que los nombres ya nos los sabemos. Al grano, vamos al grano. A ver, que yo lo digo por el alcalde, ¿eh? Que el hombre tendrá cosas que hacer y no vamos a estar aquí liándole. Llegados a este punto, ¿alguno de los dos tiene algo que añadir? Si nos molestía, a mí me gustaría leer este texto que había preparado para la boda. Hombre, Sara, que igual es molestar al señor. No, no, sin problema. Esto es algo muy común en este tipo de eventos. ¡Hala, venga! ¡La jodimos!